¡Vamos, vamos! No dejes amor pendiente como dejaste salmío ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Siempre te he dicho, linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena para que me hagas sufrir Pobrena, si tú me quieres, ponte la mano en el pecho Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calles ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no llores! ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate corazón, no digas nada! Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita diante al día madurará Para mí o para mayo, que nos ofrezca la primera prueba de amor Para mí o para mayo tendrá un poquito de coraje y me besará ¡Cállate corazón, cállate! ¡Cállate! 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 ! A Cállate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate Y tus labios se posarán, y tu boquita día tras día madurarán. Para mí o para mayo, que nos tenga la primera prueba de amor. Para mí o para mayo tendrá, un poquito de coraje y me besará. 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 ¿Por qué me reprochas mi amor, que yo andé tomando? Si hace tiempo de guarderín, quedé acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando. Comida y cariño este encuentro, celosa y rabiando. Cuando nos conocimos me dije que yo era barrandero. Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero. Me gusta el ponche y el trago fuerte. Bailaré en la serenata, andar de parra con los amigos y la sonrisa de una mulata. Me gusta el ponche y todas las mujeres. Me gusta el vino y la serenata, andar de parra con los amigos y la sonrisa de una mulata. ¡Vamos! 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 ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te voy a advertir que te acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Por mirar y cariño este encuentro se los hay radiando Cuando nos conocimos te dije que era parandero Y no me contestaste si eso no importa yo así te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte Bailar a leer la serenata, andar de barra con los amigos Y la sonrisa de una mulata me gusta el ponche y el trago fuerte ¡Vamos todos! ¡Vamos! Bailar a leer la serenata, andar de barra con los amigos Y la sonrisa de una mulata me gusta el ponche y el trago fuerte Y no me contestaste si eso no importa Bailar a leer la serenata, andar de barra con los amigos Y la sonrisa de una mulata me gusta el ponche y el trago fuerte Y la sonrisa de una mulata me gusta el ponche y el trago fuerte Y suba y ven, que siga el tren más allá Que siga el tren y suba y ven, con nuestras almas unidas Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren una eternidad Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren de la vida Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren más allá Que siga el tren y suba y ven, con nuestras almas unidas Que siga el tren y suba y ven, que siga el tren una eternidad Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más Para quererte así mi vida, para quererte hasta la eternidad Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más Que siga el tren, que siga el tren, que siga el tren de la vida y más allá Ay, para quererte nací, ay, para quererte no más Unos que suben y otros bajarán De este tren de la vida que no parará jamás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Procomotora donde tú vas Voy a cuatro caminos Tongo la malla y miro pa' atrás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Para quererte nomás Para quererte nomás Para quererte nomás Para quererte nomás